La Secretaría de Salud, 8 en junio, que es el mes de más calor, cuando empezamos, 1. O sea, 8 en todo el año, 8 en todo el año, pero miren lo que pasó el año pasado y en el 20, en el 20, 37 fallecidos por golpes de calor, bueno, de acuerdo a las estadísticas de salud, 33, 42, estos son los casos registrados y estos son los fallecidos. Entonces, sí hay una tendencia amarillista, alarmista, con propósitos politiqueros.